Música Damos inicio al conversatorio La educación como herramienta para la resiliencia climática construyendo comunidades sostenibles Este espacio no solo identifica las estrategias educativas efectivas para fomentar la resiliencia climática sino que también ofrece recomendaciones prácticas para educadores responsables de políticas y organizaciones no gubernamentales Se destacan metodologías pedagógicas innovadoras recursos didácticos y proyectos comunitarios que han demostrado tener un impacto positivo en la preparación y adaptación de las comunidades ante los desafíos climáticos En este panel nos acompañan la doctora Ana Ligia Mora Secretaria de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín Ingeniera Ambiental Especialista en Alta Gerencia y Especialista en Legislación Ambiental También nos acompaña la doctora Susana Vargas Betancur Administradora en Salud Ambiental Cofundadora de Las Marías al Aire Un colectivo que promueve las mujeres en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación Estamos a la espera de si nos puede unir el doctor Daniel Ruiz Carrascal Coordinador General del CIATA Doctorado en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente Magíster en Filosofía de las Ciencias Ambientales y Magíster en Artes del Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia, Estados Unidos Así como en los programas de Maestría en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos y Pregrado en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín También nos acompaña la doctora Beatriz Elena Rave Decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana Arquitecta con Maestría en Desarrollo de la misma institución Y como moderador damos la bienvenida a Juan Esteban Monsalve Funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín Él es arquitecto, constructor, magíster en hábitat con intereses en estudios del territorio, geografía y medio ambiente Sean todos ustedes bienvenidos Buenos días para todos y todas Quisiera empezar por agradecer la invitación que me hace la Universidad de Antioquia a moderar este espacio, es un gran privilegio y debo decir que es una tarea dura para mí porque es la segunda vez que ejerzo de moderador y no sé qué tan bien lo puedo hacer y pues porque el tema es bastante interesante y puede ser denso y sobre todo provocador Esa relación entre educación y resiliencia climática eso de pensar la educación como una herramienta y un instrumento para avanzar hacia la transición sociocológica que estamos necesitando y que es urgente y para mí también es un privilegio participar y compartir este espacio con tres mujeres que han entregado su vida y su vocación y sus profesiones al servicio de las comunidades al interior del servicio público de la academia y desde la divulgación científica y la movilización ciudadana entonces para mí es bastante grato acompañarlas en esta mañana Bienvenidas Analigia, Beatriz y Susana Voy a empezar preguntando un poco a partir de la experiencia La doctora Analigia, ingeniera ambiental ha entregado su vida al servicio público como diputada, como directora de Corantioquia ahora como secretaria de Medio Ambiente del Distrito de Medellín Yo creo que esto le ha permitido comprender un poco el funcionamiento del Estado y entender también cuál es el trasfondo del diseño de políticas y programas públicos ¿Cierto? Muchos de los cuales siempre tiene la educación ambiental como uno de los ejes transversales en su implementación pero cuál es la clave del éxito en un programa o en el desarrollo de un programa de educación ambiental ¿Qué deben tener en cuenta las instituciones al momento de pensar en la educación ambiental como un instrumento para materializar los objetivos de política? Bueno, un saludo muy especial muchas gracias a mi compañero de trabajo y amigo porque ya hemos construido muchos procesos en este año que ha sido muy especial para mí en lo personal y en lo profesional agradecerle a la Universidad de Antioquia primero que todo, como bien lo decía Juan Esteban por la oportunidad ahora lo hablamos con la doctora Beatriz que conozco también hace ya un tiempo y qué rico que en Medellín nos podamos unir en torno a conversaciones como estas que nos permitan transformar que nos permitan inspirarnos y llegar a nuestras funciones a nuestra labor a transformar, a innovar, a crear y ver que ahorita que llegué al auditorio si será que tenemos buena participación y si veo de verdad una muy buena participación y eso es muy alentador para nosotros y especialmente hablo desde mi rol como Secretaria de Medio Ambiente ver que los retos y los desafíos asociados a lo ambiental se convierten más en una prioridad para los diferentes territorios bueno, a mis compañeras, a la doctora Beatriz a Susana un saludo muy especial un honor compartir con ustedes esta conversación saludar al doctor John Jairo Arboleda el rector de la universidad que también ha sido un apoyo muy importante en varios momentos bueno y ya para irnos al tema puntual la educación ambiental sin duda cuando hablamos de educación realmente estamos hablando de transformación es lo que realmente puede llevarnos a lograr todos los propósitos por lo demás estaríamos realizando acciones dispersas y seguramente aportando en muchos de los temas relevantes no sólo en lo ambiental sino digamos en general en las diferentes dimensiones de los territorios pero no logramos algo fundamental y es la apropiación cuando existe apropiación cuando logramos la apropiación de los diferentes procesos logramos que se mantengan en el tiempo en lo público a veces soñamos con muchas cosas se vean todos los programas y tenemos un plan de desarrollo nuevo y entonces vamos a hacer unas cosas la otra pero si realmente no soportamos todo el que hacer desde el servicio en este caso de lo público en la educación no estamos logrando que los procesos permanezcan en el tiempo y transformen positivamente en los territorios ojalá todos los programas proyectos acciones que se desarrollen en este caso en el distrito de Medellín pero en cualquier otro municipio en cualquier otra región priorice la educación y la educación cuando hablo de educación es en general porque lo ambiental no puede ser sólo una cátedra o digamos una línea de acción sino que debe permear todos los conocimientos y todas las áreas del saber para nosotros y para mí desde lo público ha sido muy importante priorizar la educación priorizar la educación ambiental y lograr mostrar en las comunidades cómo desde lo ambiental aportamos al mejoramiento económico de una familia de una sociedad a la reconformación de un tejido social y al bienestar y a la calidad de vida de la población que todo permite la educación ambiental para realmente transformar los territorios y una educación ambiental muy práctica cuando hablamos de cambio climático Juan y compañeros yo siempre lo he dicho es muy retador lograr que el ama de casa la persona el ciudadano del común entienda a qué nos estamos refiriendo en un término por allá que si hablan en todas las noticias en todas las agendas pero no entienden eso realmente cómo se materializa en mi día a día el reto mayor es ese cómo desde la educación logramos llegar a las necesidades de cada uno de los ciudadanos y cómo eso le está aportando a tener un planeta sano un planeta que permita que todas las acciones coexistan en un sano equilibrio esa es la educación ambiental para nosotros y eso es lo que estamos tratando de hacer en este caso desde la alcaldía de Medellín muchas gracias Ana Ligia educación ambiental práctica creo que quienes estuvimos en parte o en el anterior panel coincidimos en que fue una de las reflexiones que salieron alrededor de la educación como una herramienta en un mundo globalizado cómo pensar la educación ambiental como una parte también de la vida de lo cotidiano de las transformaciones que se dan desde la social desde las sociedades desde las comunidades y desde el hogar y esto me permite introducir a Susana quien hace parte de un colectivo maravilloso ya organización Las Marías al Aire que se encargan de procesos de divulgación científica y sobre todo posicionar a la mujer en la ciencia Susana quisiera que nos contaras un poquito de Las Marías al Aire de lo que vienen haciendo pero además tengo una pregunta aún más provocadora para ir dinamizando este ejercicio tengo un pastel también por supuesto porque tengo mala memoria para estos asuntos ¿cierto? Las Marías al Aire como otros colectivos en la ciudad han generado discusiones muy provocadoras muy críticas desde el sentido constructivo alrededor particularmente de los asuntos de contaminación atmosférica ¿cierto? pero esto muchas veces es visto con algún nivel de beligerancia ¿cómo consideras que se puede superar la confrontación y la desconfianza para avanzar en una senda constructiva en la cual los modelos pedagógicos permitan por supuesto avanzar también en la transformación de nuestras sociedades y nuestras prácticas? Buenos días muchas gracias Juan pues quisiera saludar primero que todo a las personas que están en este espacio nosotras somos la corporación Las Marías al Aire y como organización de la sociedad civil nos sentimos muy orgullosas de poder aportar a este espacio de Expo Educación como ciudadanía y como sociedad civil también aportamos al conocimiento y pues nuevamente gracias por la invitación nosotras venimos de la academia hacemos un esfuerzo por que el conocimiento que se produce en el ámbito científico se pueda divulgar a unos escenarios cotidianos donde justo como decías Ana funcione y sirva para la toma de decisiones entonces nosotras nos paramos de la salud pública y la salud ambiental nacimos en la pandemia cuando las redes sociales nos empezaron a informar guión educar como muchas referencias lo mencionan y empezamos a tomar decisiones sobre cómo aportamos a ese contenido que se estaba generando entonces desde ahí nosotras empezamos a generar contenido que puede ser un término más cercano para divulgar la información científica que hay sobre la salud pública la salud ambiental cambio climático y contaminación atmosférica pero adicionalmente somos cuatro mujeres las que comenzamos con esta corporación y como les mencioné venimos de la academia donde las mujeres y también géneros diversos y disidentes tenemos muchas barreras para participar en el campo de la academia de la ciencia y desde allí pues tratamos de posicionar la necesidad de que los discursos en los ámbitos donde se produce el conocimiento sea amplio y diverso lo que me preguntas frente a cómo hacemos para que la contaminación atmosférica o me repitas la pregunta por favor es más enfocado en cómo digamos lo que hacen colectivos ambientales u organizaciones ambientales no sea entendido como un asunto beligerante o provocador sino más como un escenario o una posibilidad de empezar a construir y generar transformaciones en un diálogo que permide la sociedad y las instituciones ok pues lo primero es que independientemente del sector en el que pertenezcamos sea academia sea industria sea estado tenemos que partir de que somos sociedad civil cierto entonces cada invitación que provenga de la ciudadanía es una necesidad que es necesaria conversarla cierto no es solamente como la voz alternativa que emerge porque nos ha pasado que se instrumentaliza que se usa sino que la invitación es a que ese mensaje que se está mencionando se tome en el mismo nivel en el que se en el que se posiciona los mensajes de la empresa del estado de la academia creo que en este punto ver la educación como una herramienta para la resiliencia climática es empezar a reconocer todos los actores que hacemos parte en el mismo nivel no en los diferentes posiciones jerárquicas que nos hemos posicionado muchas gracias Susana muy clara cada invitación como una necesidad cada postura cada inquietud que salga de la ciudadanía de cualquier actor ciudadano de cualquier persona que transita y hace parte de esta ciudad debe ser escuchada y debe participar activamente del diálogo y se deben generar espacios como este para contribuir a construir una sociedad mejor y una comunidad resiliente la profesora Beatriz creo que todos quienes pasamos alguna vez por una facultad de arquitectura hemos conocido a la profesora Beatriz Rabe quiero un poco apelar a su rol como decana de la facultad de arquitectura también de su experiencia creo que cada vez hay un mayor consenso en que las ciudades son escenarios de transformación y creatividad que permiten avanzar en esa transición socioecológica pero como se están preparando las facultades de arquitectura como están preparando a nuestros nuevos arquitectos para tener una relación con el espacio que permita tener unas sociedades y unas comunidades más sustentables bueno mil gracias y buenos días también a todos celebro mucho estar acá y como les decía ahora que tenga acogida el tema de la educación en general y de la educación ambiental en particular y efectivamente como mencionaba Juan Esteban pues yo he tenido varias vidas pasadas en las que he estado también en lo público también en lo privado y en lo académico y ahora digamos que este es un regreso un poco recargado a trabajar en esa pregunta que tú haces o sea cómo preparamos a los estudiantes especialmente a los arquitectos recientemente teníamos una reunión en la escuela de arquitectura y diseño con un grupo nutrido de decanos de todo el país que forman parte de la asociación colombiana de facultades de arquitectura sobre las vocaciones y las nuevas tareas emergentes que tiene un arquitecto yo soy decana de arquitectura y diseño y venimos trabajando como escuela justamente en esos nuevos roles que se pueden tener de cara incluso a la emergencia climática y recordábamos a Humberto Eco que decía que el arquitecto está llamado un poco a ser una figura humanista de la sociedad porque tiene que ser técnico tiene que ser artista tiene que ser sociólogo tiene que ser lector de su tiempo y este tiempo es un tiempo donde en particular esta ciudad ha tenido muchísimas lecciones en relación con la sostenibilidad y tiene también muchos desafíos ahorita lo mencionaba Susana esta ha sido una ciudad que se ha caracterizado por la capacidad de conversación multisectorial en función de construir un propósito hemos tenido una tradición planificadora también que ha tenido en cuenta el tema ambiental porque somos una ciudad que su configuración geomorfológica nos obliga a pensar en lo ambiental y todas esas lecciones que hemos tenido de cómo convertir esta ciudad en una plataforma de aprendizaje en una ciudad que aprende pero una ciudad también que enseña una plataforma de la competencia de la sostenibilidad más bien ya regenerativa creo que es el desafío que nosotros estamos enfrentando y que estamos asumiendo y yo creo que en un tiempo donde las tecnologías la inteligencia artificial marcan como una urgencia para todo el mundo estar conectados con el territorio es yo creo que una de las lecciones más importantes porque creo que ahí está el camino del equilibrio ese es un llamado digamos que nosotros hacemos a los estudiantes trabajar sobre el territorio sobre las características del territorio sobre las urgencias estar conectados creo que es lo que arma ese balance y es la tarea que nosotros nos hemos puesto como desafío cómo responder a esas características de un territorio que tiene muchísimos llamados también para hoy y cómo recoger esas grandes lecciones que ha tenido este territorio primero de tener una conversación abierta permanente multisectorial multinivel trans escalar creo que eso es lo que a nosotros nos ocupa hoy de manera digamos crítica y urgente en cada uno de los currículos de la escuela y también de la universidad muchas gracias profe currículos que se piensan para entender el territorio para leer nuestros tiempos creo que me encanta esa postura de poder leer el tiempo de ser un lector de lo que pasa del contexto de un contexto que es global de un contexto que cada vez tiene unas dinámicas mucho más más rápidas y aceleradas alrededor de leer el territorio yo creo que las entidades públicas y las instituciones educativas agradecen lo que viene haciendo CIATA desde hace años en el Valle de Aburrá para nosotros como representantes o miembros de una entidad administrativa hablar de cambio climático a veces es realmente complicado porque es difícil traer la ciencia a la toma de decisiones jurídicas o normativas y aquí CIATA sí ha desempeñado un papel muy importante Daniel bienvenido estábamos aquí haciendo fuerza para que llegaras creo que es un orgullo tener a Daniel es uno de los coautores del capítulo 12 del sexto informe del panel de expertos sobre cambio climático del panel intergobernamental grupo de trabajo 1 ¿sí es correcto? entonces creo que el proyecto CIATA no podría tener una mejor persona a cargo Daniel una pregunta ¿cómo podemos asegurar o promover que la toma de decisiones en materia de planeación estratégica estén basadas en ciencia? que todos esos insumos y productos que viene desarrollando el proyecto CIATA sean de verdad una parte estructurante del modelo de ciudad que estamos pensando bueno buenos días gracias a todos por permitirme estar aquí presente un saludo para ustedes muy cordial la invitación agradezco que también estés moderando este espacio y quiero presentar el proyecto CIATA inicialmente con su definición exacta el proyecto sistema alerta temprana de Medellín y el Valle de Aburrá es un proyecto estratégico del área metropolitana del Valle de Aburrá que es ejecutado por la Universidad Eafit y nosotros fundamentalmente trabajamos en el día a día en tratar de entregar información oportuna y significativa que le permita a la comunidad a las organizaciones a las unidades municipales de gestión del riesgo de desastre a los organismos de socorro tomar mejores decisiones frente a la ocurrencia de eventos climáticos extremos o eventos hidrológicos extremos que puedan comprometer la vida de todas y todos en nuestro territorio eso es básicamente lo que hace el CIATA a la luz de eso nosotros estamos tratando de llevar todo este conocimiento y toda esta información siguiendo los cuatro pilares fundamentales que plantea la literatura científica para el establecimiento de lo llamamos servicios climáticos efectivos exitosos y de alto impacto esos cuatro pilares fundamentales son primero la generación del conocimiento nosotros le apostamos a generar conocimiento que es útil para el proceso de toma de decisiones de todos los sectores de impacto en los cuales estamos tratando de tener algún grado de incidencia eso nos implica a nosotros que tenemos que estudiar el pasado medir el presente y proyectar el futuro en diferentes horizontes prospectivos la segunda línea es traducir ese conocimiento y esa información generada en un lenguaje que sea útil para el proceso de toma de decisiones que le llegue a todos y cada uno de los actores independiente de su nivel de formación independiente de su experticia independiente de sus condiciones específicas queremos llevar eso en ese lenguaje que tenga ese impacto tercero importante es que estamos tratando de transferir esa información utilizando los canales los formatos los medios que son útiles para todo ese proceso de toma de decisiones y eso implica pensar muy bien cómo llegar a todos estos públicos y finalmente y por último pero no menos importante es el tema de diseminar y usar la información para mejorar el proceso de toma de decisiones y para como bien lo planteaste generar ese proceso al interior de todos y cada uno de los sectores que sea informado por la ciencia que utilice lo mejor del talento regional que utilice lo mejor de las redes que tenemos para comunicar nuestra información que utilice el talento de las comunidades locales y que se aprende y se aprenda y en cierta medida se retroalimente de todo ese diálogo de saberes porque allá desde estos sectores también tienen muchos que enseñarnos a nosotros razón por la cual en ese proceso de diseminación de información hemos creado un puente de doble vía para permitir que haya un diálogo permanente con todos y cada uno de estos destructores esa es la apuesta central que está haciendo el CIATA y eso lo seguiremos haciendo ojalá en las múltiples vigencias que sigue el proyecto muchas gracias Daniel generar traducir transferir y diseminar la información que no se trata de un proceso lineal en efecto y que es un proceso que debe mantener siempre puentes en doble vía y yo creo que parte de esos puentes lo hacen corporaciones como las marías al aire ¿cierto? quisiera Susana que nos cuentes un poco de la experiencia en estos años ¿qué barreras han encontrado como mujeres para hacer divulgación científica y qué barreras encuentran en sus públicos para que esa transferencia se dé? Gracias Juan quisiera responderlo a la luz de los retos en materia de educación y es que en esta en el momento actual la divulgación del conocimiento en redes sociales o en escenarios digitales se está posicionando como el primer fuente de información cotidiano para tomar las decisiones que tenemos en el día a día si ATA por ejemplo no entra como en la categoría de redes sociales pero la usamos diariamente pues yo la uso diariamente para saber qué ropa me voy a poner si me voy a ir en bus si me voy a ir en bicicleta y en el pero llega al punto de que no entendemos la información entonces los retos que nosotras por ejemplo hemos identificado es cómo seguimos haciendo que la información que está generando la institucionalidad pues le pueda llegar a mi mamá le pueda llegar a las personas que también salen a trabajar como nosotros pero que tenga ese mismo rigor científico con el que se producen los datos y se produce el conocimiento entonces lo primero que nosotras hemos identificado es cómo hacemos una traducción correcta de la ciencia a la vida cotidiana pero que también nos se instrumentalice para los mismos fines que está destruyendo pues el ambiente en el que estamos entonces de nada nos sirve como seguir promoviendo el uso de plataformas digitales cuando el consumo energético pues sigue aumentando y las emisiones igual entonces hay como una barrera en cómo hacemos una traducción que sea acorde a la generación del conocimiento pero cómo también mantenemos una coherencia de datos e información para qué si no la estamos apropiando entonces como mujeres hemos identificado pero sólo por poner el ejemplo que tenemos barreras y todos creo que acá lo sabemos de acuerdo al enfoque diferencial que nos ubican y en ese sentido hay un mayor esfuerzo en cómo no solamente entregamos una información de un lado a otro sino que entra el pensamiento crítico a que efectivamente la información que por ejemplo CIATA está dando o que nosotras brindamos por redes sociales tenga un alcance pudiera resumirlo en que las barreras para que la divulgación se dé en este momento es que no solamente sea información y datos así tengan el rigor científico sino que realmente esté contextualizado ahorita se mencionaba mucho de lo práctico por otro lado una barrera en que no hay un escenario para el pensamiento crítico en nuestra cotidianidad entonces se instrumentaliza la información y se instrumentaliza la educación entonces va como por esas dobles vías quisiera dejarlo ahí para escuchar a los demás solo mencionar que que es importante reconocer que en este momento la divulgación por ejemplo lo que hacemos nosotras en este caso de mujeres pero no no queremos hacer el énfasis acá tiene el reto de que se está posicionando como una como una plataforma educativa muchas gracias Susana esa reiterativa de hacer de la educación algo cotidiano pero también entender nuestra relación con el ambiente como algo cotidiano no dar por sentado que somos individuos con un ambiente a nuestro servicio sino que somos individuos inmersos en el ambiente y que la biodiversidad junto con nosotros conformamos sistemas que nuestra ciudad es un ecosistema en el cual tenemos un permanente intercambio de energía yo sin embargo sí creo que para los y las ciudadanas el cambio climático a veces supone un asunto muy ajeno fundamentalmente desde lo conceptual porque desde lo vivencial es una realidad entonces las altas temperaturas las precipitaciones extremas que cada vez tenemos una mayor comprensión de por qué se dan etcétera tenemos que tener y pensar en esa tarea de crear sociedades que mitiguen esas asimetrías en el acceso a la información plataformas como SIATA por parte de iniciativas estatales nos permiten acercarnos a eso escenarios o plataformas también como las marías al aire también permiten cerrar esas asimetrías analija qué hace la Secretaría de Medio Ambiente alrededor de estos temas cómo crea esos espacios que piden por ejemplo organizaciones como las marías al aire o cómo nos encargamos de traducir esa información que genera SIATA para los ciudadanos y las ciudadanas de a pie bueno ese es un reto al que nosotros digamos no nos escapamos porque digamos que en lo público especialmente generamos mucha información e invertimos muchos recursos en eso pero nos quedamos cortos y hay que decirlo así y lo hablo no exactamente por este año sino en general desde el sector nos quedamos cortos en la manera en cómo entregamos esa información para poder lograr lo que ahora decía Susana que consulta la plataforma del SIATA para saber por ejemplo qué ropa se pone cuando uno logra eso acá el doctor Daniel debe estar muy feliz porque es democratizar la información o sea que esté al nivel de todos los ciudadanos y que todos realmente la podamos utilizar nosotros desde la Secretaría de Medio Ambiente y en general desde el distrito desde la misma concepción del plan de desarrollo Medellín te quiere tenemos algunos elementos que quisimos permearan cada uno de esos pilares cada uno de esos cinco pilares de los programas y los proyectos y digamos que hay varios sellos que le entregamos a ese plan de desarrollo pues uno de ellos por supuesto lo que a nosotros nos entregan como misionalidad que es Medellín Distrito Verde y entonces allí logramos casi que el 40% de los programas que tiene ese plan de desarrollo tengan ese sello o sea son más de 8 billones que están representados hay 8 billones de pesos y más allá de una cifra que nos dirán eso es mucho o es poco eso cuánto es quiere decir que digamos estamos avanzando en una visión integral desde la sostenibilidad no sólo es lo ambiental o no solamente somos nosotros como Secretaría de los encargados sino que todos tenemos que ver y entonces como desde la Secretaría de Educación desde Infraestructura desde la EDU todo Secretaría de Salud todo el conglomerado entiende que debe aportarle de manera práctica a esas soluciones que necesita el territorio nosotros que hemos buscado hay unos desafíos de Ciudad Claros la seguridad el desempleo digamos que la educación el acceso a la educación y entonces llega para nosotros la pregunta cuando estábamos formulando el plan de desarrollo cómo nosotros vamos a permear esas otras necesidades que son las que prioriza el ciudadano el ciudadano cuando uno mira en las encuestas el tema ambiental está por allá en los últimos niveles pero habla entonces de seguridad de empleo de educación de otros elementos que para la percepción del ciudadano son más importantes y es porque la tarea de todos nosotros es lograr que todos nosotros como ciudadanos entendamos que todo tiene que ver con la sostenibilidad que ahí está tiene que ver con la seguridad tiene que ver con la educación tiene que ver con la salud y buscamos que las estrategias de educación y todos los programas que nosotros estamos liderando desde ese pilar de sostenibilidad incluya una educación aplicada o sea una educación ambiental que le responda a lo que el ciudadano necesita en la comuna 1 en la comuna 8 en la comuna 14 y cómo esas estrategias aportan a la generación de empleo aportan a la formación y a la educación y cómo los vamos llevando en esa propuesta y quiero citar un ejemplo muy básico la Secretaría de Medio Ambiente lidera hace muchos años el Comité de Aseo y Ornato de la ciudad tiene 39 años de creación y la Secretaría de Medio Ambiente digamos que muchos años hace acá ha venido coordinando ese comité pero nosotros queremos que esa sea una estrategia no simplemente de ir a recoger un residuo sino que tanto ellos como los ciudadanos entiendan que los buenos comportamientos ambientales realmente tienen un beneficio para mi calidad de vida y cómo con eso estamos generando empleo hoy tenemos más de 200 personas buscando mejorar esas condiciones de aseo y ornato de la ciudad creo que es una cifra muy alta en esos 39 años de creación pero también cómo vamos avanzando para que ellos digamos sus proyectos de vida los vayan concretando y cómo es la educación ambiental la que ha sido el puente que está transformando sus vidas y les voy a contar algo que me sucedió que a mí me llenó el alma esta semana estábamos en la celebración de los 39 años del comité de aseo y ornato y estábamos rifando unas camisetas de la campaña Medellín es como vos que es una campaña a los que se acuerdan cuando teníamos la campaña quiero a Medellín hoy esta alcaldía asumió una campaña de Medellín es como vos diciéndole a todos nosotros a todos los ciudadanos que nosotros también tenemos que poner ese granito de arena por la apropiación y por el amor a nuestra ciudad y uno de estas personas sale a la tarima pide la palabra y dice yo soy del comité de aseo y ornato yo soy un guía ambiental y yo era habitante de calle hasta hace unos meses y esto ha transformado mi vida nosotros acá con la Universidad de Antioquia que es nuestro aliado ellos vienen en un proceso de formación entonces miren la educación ambiental en este caso cómo transformó la vida de esta persona que ya hoy tiene su hogar que ya hoy está constituyendo su familia para mí eso debe ser la educación el bienestar y la transformación muy importante claro los datos tienen que estar ahí son el soporte para nosotros saber dónde debemos estar qué acciones tenemos que tomar pero más allá de eso detrás de todos esos datos detrás de todas esas cifras hay personas que necesitan mejorar su calidad de vida y segundas oportunidades en este caso para mí eso es lo que estamos buscando hacer nosotros desde la alcaldía de Medellín por medio de los datos por medio de la de la articulación con la sociedad civil con todas las expresiones con la academia con el sector privado transformar las vidas dar muchas oportunidades y realmente esa es la Medellín que yo me sueño y eso es lo que estamos haciendo entre tantos números y entre tantos programas y entre tantas visiones para mí eso es el digamos el el enfoque especialmente desde la secretaría a la que yo pertenezco de cómo educar y de cómo realmente llevar todos los temas asociados a cambio climático hoy tenemos un proyecto muy lindo que estamos construyendo con la universidad que es asociado a nuestras quebradas pero en el mismo enfoque educar para realmente transformar y dar las mayores oportunidades educar para dar oportunidades educar como una herramienta para generar bienestar y que no es el bienestar sino también una de las dimensiones necesarias para generar comunidades sostenibles y resilientes muchas gracias secretaria yo no me he olvidado de la profesora no me he olvidado de la profesora Beatriz quiero cambiar un poquito de perspectiva pero sin desviarme de algo que planteaba la secretaria analija alrededor de ese vínculo con el sector privado y con las organizaciones para entender qué oportunidades o limitaciones encuentra hoy la universidad contemporánea en el sector productivo y en la tendencia global de transición energética y transición socioecológica muchísimas y digamos que la universidad tiene tres funciones sustantivas entonces desde luego la primera es la educación nosotros estamos preparando pues líderes integrales para el futuro CIATA nació también de un grupo de investigación en la universidad porque esa es la segunda función sustantiva la investigación y la extensión es como nos proyectamos como decía ahora no solamente al territorio sino al mundo real a través de proyectos que permitan encontrar oportunidades de emprendimiento patentes desarrollos a partir de la investigación pero que se puedan transferir y convertir también en proyectos productivos o en metodologías o en procesos o en servicios porque todas las personas que pasan por la universidad que tienen la oportunidad de formarse filosófica conceptual metodológica técnicamente en esta plataforma que es hoy el ecocampus UPV en particular pero en general en la academia son quienes salen primero a planear el territorio de manera integral a desarrollar y apropiarse de las herramientas para la toma de decisiones a formar parte de organizaciones de la sociedad civil o de organizaciones productivas o de entidades y que luego van a tener impacto a través de su formación digamos en sostenibilidad en regeneración entonces es fundamental esa relación por esa visión crítica como mencionaba también ahora Susana nuestra tarea es como darles todas las herramientas para que ellos sean parte clave en donde quiera que estén en el sector público que muchos de nosotros quienes estamos o hemos estado en la universidad hemos pasado por esos sectores en otros momentos o hemos formado parte de cualquiera de esas estrategias y herramientas claves que permiten no solamente tomar decisiones sino plantear planear el futuro o sea hoy una de las estrategias claves de la digamos de la educación y del tema de sostenibilidad es también la revisión que va a tener el ordenamiento territorial y es que nosotros tenemos que pensar distinto el ordenamiento territorial y eso se hace con todos los sectores de la sociedad se hace con la academia se hace con el sector público se hace con los expertos en cada uno de los temas pero el ordenamiento territorial especialmente en esta ciudad no puede ignorar los temas productivos hay que repensarlos hay que pensarnos bioregionalmente porque los límites administrativos a la hora de planear el territorio pues no tienen ninguna vigencia o sea al medio ambiente no le importa si aquí termina Medellín empieza Bello o empieza Envigado los sistemas ambientales yo que tuve la oportunidad de estar en el área metropolitana como directora de planeación que en una autoridad ambiental para el ecosistema no hay límites administrativos entonces yo creo que hoy esa relación que siempre ha sido tan importante de confianza de diálogo de trabajo colectivo entre los distintos sectores que digamos le ha permitido a Medellín atravesar diferentes momentos críticos y momentos también de éxito o de referenciación si así se puede decir creo que es muy importante no solamente entre la universidad y el sector productivo sino que mantener este diálogo en donde estamos aquí sentados en donde hay tanta gente escuchando mantener este diálogo de ciudad o más bien territorial es una característica clave de esta ciudad que hay que mantener vigente y activa muchas gracias profe mantener el diálogo pensarnos bioregionalmente entender las dimensiones del ordenamiento territorial y los desafíos del ordenamiento territorial en un contexto altamente cambiante y pensar en una formación integral creo que son reflexiones y necesidades también urgentes para una urgencia planetaria la que estamos afrontando Daniel un poco pensando en esa integralidad que debe haber en la formación en el desarrollo de procesos y en la forma de entender el territorio pasa algo y es que las ciencias de la tierra siempre se ven como un ámbito de lo que se conoce como la ciencia dura del conocimiento o del sector duro del conocimiento que viene haciendo la iniciativa CIATA para integrar otras perspectivas frente a los asuntos atmosféricos o los asuntos climatológicos del Valle de Aburrá bueno vaya pregunta es muy grande no podré resumirla en intervención de unos cuantos minutos pero en términos organizacionales el CIATA tiene tres grandes componentes la componente de geosciencias en donde nos concentramos fundamentalmente en la cuantificación de las amenazas en algunos casos de la exposición a la ocurrencia o materialización de esas amenazas y en algunos casos de la vulnerabilidad la susceptibilidad y los impactos en los sectores bien eso lo hacemos fundamentalmente en esa gran componente que al día de hoy estamos integrando en un gran observatorio de amenazas y riesgos tenemos otra componente central importante que está dedicada estrictamente a uno de esos temas que es prioritario para la ciudad ya lo mencionaron que es el tema de calidad del aire entonces en particular allí que estamos incorporando también al observatorio tenemos un seguimiento significativo de todos estos parámetros que son requeridos para el entendimiento del impacto que el deterioro en la calidad del aire puede tener en la salud de todas y todos en nuestro territorio y tenemos una gran componente que es la componente de apropiación social del conocimiento en donde para mencionar simplemente en términos generales tenemos tres grandes equipos un equipo que es llamamos el equipo social que tiene un conjunto de estrategias enseguida mencionaré eventualmente algunas de ellas que permiten tener una interacción continuamente con todos y cada uno de los actores en el territorio tenemos un equipo que está dedicado al tema de la comunicación de la divulgación de la transferencia y diseminación del conocimiento y la información y tenemos un equipo que está orientado fundamentalmente a la educación es decir que están por aquí sentadas todas ellas mirándome en este momento juzgándome en cierta medida están básicamente tratando de llevar todo este conocimiento toda esa información para que llegue a todos y cada una de las personas en nuestro territorio independiente de su edad entonces aquí tenemos si se dan cuenta una gran cantidad de disciplinas de actores de profesionales y de ejercicios de trans y de interdisciplinaridad y eso es particularmente importante porque las ciencias de la tierra indudablemente nos permiten la cuantificación de las amenazas pero llevar eso fundamentalmente al tema del territorio requiere indudablemente mucho la participación de muchos otros actores entonces así es como el CIATA lo ha llevado a cabo en nuestro Valle de Aburrá ahora hay una gran cantidad de estrategias al interior de cada uno de estos equipos aquí hay un equipo muy grande del CIATA no puedo y les ofrezco disculpas a todas y todos ellos porque no puedo utilizar una descripción exhaustiva de todas las estrategias no podía lograrlo en el tiempo que tenemos disponible pero solamente para mencionar algunas de ellas tenemos primero los sistemas de alerta temprana comunitarios ampliamente conocidos en el territorio de no solamente del distrito de Medellín sino de todos los municipios en el Valle de Aburrá tenemos la estrategia de red de educadores científicos que es una muy bonita estrategia que nos ha permitido generar alto impacto porque llevamos el conocimiento a través de profesores altamente comprometidos con el desarrollo del conocimiento a niños que son creativos llenos de talento llenos de ideas para llegar a nosotros con nuevas ideas sobre cómo llevar ese conocimiento al territorio tenemos la red de semilleros de ciudadanos científicos que es fundamental para nosotros tenemos iniciativas de inclusión tenemos iniciativas como por ejemplo territorio al aire que nos permite crear un espacio continuo de interacción territorio al aire entendido como un diálogo de saberes porque no son presentaciones sino que son espacios para la discusión frente a cómo crear resiliencia cómo crear capacidad adaptativa cómo estar mejor preparados frente a la ocurrencia de eventos climáticos extremos etcétera observen que entonces eso requiere alta trans e interdisciplinaridad y a eso le ha venido apostando el CIATA desde sus inicios muchas gracias Daniel un proyecto bastante robusto podría decir que nuestros impuestos están bien invertidos en CIATA poco que decir con la claridad de las preguntas cierto Susana ¿qué recomendaciones darías desde tu punto de vista para fortalecer iniciativas como CIATA y para fortalecer los procesos de educación ambiental que están a cargo de las entidades administrativas? pues lo primero que quisiera decir frente a CIATA puntualmente que efectivamente hay un avance muy significativo en la apropiación social del conocimiento que generan es frente a lo que los datos arrojan de manera contextual es decir sabemos que en el Valle de Aburrá hay dos contingencias por la mala calidad del aire ¿cómo el conocimiento lo organizamos para que podamos prevenir efectivamente las muertes que se asocian por la calidad del aire? ¿cómo hacemos que la información que se genera científicamente y todo el recurso que se inyecta como lo menciona la secretaria se ve reflejada en reducción de casos en el sistema de salud por ejemplo por la contaminación del aire como ciudadanía tampoco tenemos la respuesta ¿cierto? pero en definitiva tenemos esa necesidad ¿cómo hacemos que los datos concretamente reduzcan muertes reduzcan enfermedades? y lo otro que quisiera agregar es que también en el marco de esta conversación de cómo la educación puede ser una herramienta pero una herramienta que no instrumentalizamos para los fines mismos que están generando esta crisis climática es que le prestemos atención a lo que develan esos datos y esa información porque muchas veces pasa con los sistemas de innovación y de conocimiento que nos arroja un montón de información avanzamos y en qué momento miramos para atrás entonces como hacer la pausa en el camino de cómo hacemos que esa información que está generando este recurso que estamos inyectando se conviertan en elementos transformadores de la misma realidad y de la misma cotidianidad terminaría diciendo que la sostenibilidad que estamos buscando parte pues del presente y que partir de un enfoque de justicia climática e intergeneracional implica que el conocimiento lo usemos ya no más adelante Muchas gracias Susana no sé si Daniel quiere replicar Pues primero agradecerte que ustedes estén haciendo ese tipo de cosas porque precisamente eso es lo que queremos hacer le apostamos a la idea de proveer información lastimosamente somos un proyecto estrictamente informativo pero no prescriptivo nosotros no tomamos las decisiones y no lo vamos a hacer y eso está en manos obviamente de otros actores al interior del territorio metropolitano pero indudablemente si podamos si podemos brindar información para que organizaciones digamos del Estado o organizaciones como en el caso de ustedes puedan llevar ese conocimiento para mejorar ese proceso de toma de decisiones entonces la labor que están cumpliendo para nosotros es fundamental razón por la cual te exhorto te invito a que la sigan haciendo por favor Muchas gracias como se nos va acabando el tiempo y además la secretaria analigia me acaba de pedir por acá la palabra discretamente voy a aprovechar para hacerle dos preguntas en una y luego termina una primera pregunta ¿cómo logran los tomadores y las tomadoras de decisión poder canalizar la información técnica para aterrizarla en términos de política y proyecto y cómo aseguramos de que esto se dé y segundo ¿qué espera también la institucionalidad de los actores ciudadanos y las organizaciones de base comunitaria alrededor de la educación ambiental? Bueno, claro que sí le pedí a Juan un segundito porque el CIATA es muy inspirador el CIATA es orgullo de esta tierra y bueno yo tuve la oportunidad de estar en otra institución y siempre y estuvimos incluso en unas situaciones de discusión sobre las competencias y voy a hablar explícitamente del área metropolitana frente a la zona rural de Medellín con la Corporación Autónoma Regional y entonces uno de los argumentos de la época era decir que la Autoridad Ambiental Regional no tenía CIATA y entonces que por eso era importante que en su momento el área metropolitana tomara las competencias de la Corporación en la ruralidad pues porque CIATA era del área metropolitana un instrumento del área metropolitana y entonces en la argumentación que presentábamos en esa época yo decía y entonces porque el CIATA que es un instrumento que todos valoramos tanto no se convierte en un instrumento no sólo para la zona urbana de los municipios del Valle de Aburrá sino que incluso más allá de eso uno soñando porque hay que soñar y hay que proyectarse fuera una herramienta por lo menos departamental o sea que el CIATA tuviera una connotación para todo el departamento de Antioquia no les gustaría ¿cierto? vamos a impulsar esa iniciativa porque realmente lo que ha logrado y esa apropiación social el entender el dato el aplicar el dato porque datos pues tenemos muchos pero lograr que ese dato realmente le aporte a la toma de decisiones para la definición de una política y con la definición de la política la asignación de un presupuesto para llevarlo a unos programas y unas acciones eso lo ha logrado CIATA y yo creo que estamos en mora de entregarle al departamento de Antioquia unificar recursos porque los recursos están solo que están dispersos y entonces hay unas instituciones que tienen unos modelos de monitoreo otras tienen otro hay muchos esfuerzos dispersos pero yo si quiero proponer y vamos a buscar la instancia doctor para que CIATA pueda ir migrando y apoyarnos de la academia de todos como equipo hoy Medellín es nuevamente un equipo y entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo de la mejor manera para que este conocimiento para que esto que ustedes han logrado construir permite todo el territorio bueno y para contestar bueno nosotros para nosotros es fundamental que toda esta información la investigación todo lo que nos provee la academia pero más allá de todo eso eso complementado con el diálogo con la comunicación directa como lo dice la doctora Beatriz en el territorio nos permita priorizar qué es lo que realmente están necesitando y ese es el resultado de los planes de desarrollo el plan de desarrollo no es el capricho del dirigente del momento al alcalde Federico Gutiérrez quiere potenciar los corredores verdes porque le gustan mucho que además es cierto sí por supuesto pero también es una necesidad en términos de regulación climática en términos de conectividad ecológica bueno tantos beneficios escuchar lo que realmente se está necesitando en los territorios bien lo dice la profe leer el territorio y eso llevarlo realmente a las políticas y a esos compromisos que formalmente asume un distrito en este caso Medellín y la comunidad bueno y todas las expresiones sociales creo que eso es lo que esperan que el sentir y las necesidades de su territorio se vea plasmado en un instrumento que es de obligatorio cumplimiento y es el que realmente va a mover los recursos para la inversión y además de eso pues como habitantes del territorio también que somos pues esperamos que todas esas acciones más allá de los estudios más allá del conocimiento científico lo veamos aplicado a las necesidades del día a día o sea como una familia puede levantarse tranquilamente saber que sus hijos tienen el acceso a la educación saber que sus hijos tienen acceso al sistema de salud en las mejores condiciones eso es lo que los ciudadanos esperan y ese es el compromiso de nosotros y lo digo específicamente desde la secretaría que acompaño o sea no soñar elementos que pueden ser muy lindos pero que realmente no le están aportando al bienestar y a lo que la familia está necesitando sino como toda esa capacidad la llevo a realmente mejorar y a tener aportar al bienestar de los ciudadanos eso es lo que nos mueve a nosotros que el dato se convierta en el transformador de una realidad en el territorio para dar mayores oportunidades gracias secretaria el dato como un transformador que permita aplicar el conocimiento a las necesidades como este panel es sobre la educación como herramienta para la resiliencia nuevamente voy a remitirme a la profesora Beatriz ella mencionaba hace un rato esa iniciativa o esa estrategia de la Universidad Pontificia Bolivariana del Biocampus y creo que cada vez son más universidades que vienen desarrollando este tipo de estrategias pero más allá de hacer esas transformaciones físicas en la infraestructura profe y aquí creo que hay colegas hay profes futuros profes adicionalmente formadores formadoras comunitarias qué recomendación le da usted para modificar o actualizar esos currículos a la luz de las transformaciones y a la luz de los retos que hoy son presentes en nuestro territorio mira yo celebro lo que mencionas es un ecocampus nuestro ecocampus es carbono neutro basura cero es un hito de la estructura ecológica de las redes de conectividad ecológica de la estructura ecológica principal de la ciudad del área metropolitana y de la región y es clave y yo creo que desde la academia en general desde la bolivariana cuyo apuesta es la sostenibilidad de manera transversal digamos hay hay como esa decisión de transversalizar ese conocimiento yo creo que el gran desafío que nosotros tenemos desde la academia es ser capaces pues un poco de liderar pero como decía ahora el director del SEATA es también convocar e invitar a todos a una tarea que es colectiva y es hacer de esta ciudad una plataforma un escenario de formación y de aprendizaje de competencias ciudadanas donde la sostenibilidad sea una de las principales competencias ciudadanas y yo creo que Medellín tiene ejemplos como el de la cultura metro que da cuenta de que nosotros hemos sido capaces de integrar no solamente el dato sino habilidades competencias blandas todo lo que tiene que ver con lo ambiental hemos sido capaces de incorporarlo no solamente en un espíritu del tiempo sino un espíritu del lugar y comportarnos de manera distinta en el metro y porque me parece clave el metro porque nos toca a todos y porque la movilidad sostenible es también un asunto que puede ser digamos un transversalizador un elemento que viaja que es itinerante para construir esas competencias ciudadanas en las que todos tenemos que ser protagonistas y educadores en este escenario de aprendizaje que es la ciudad entonces creo que ahí hay el gran desafío de transformación que nosotros tenemos digamos de usar como referente algo que ya hemos aprendido que ya hemos enseñado y que forma parte de todos los procesos de los procesos estructurales de formación de los procesos estructurales de planeación de los procesos estructurales de participación y de convivencia ciudadana entonces yo creo que ahí está el desafío la ciudad como escenario de aprendizaje de una competencia ciudadana que esté además centrada y transversalizada en la sostenibilidad muchas gracias profe yo siempre he creído que Medellín es un laboratorio de muchas cosas interesantes en materia de movilidad materia de urbanismo materia de generación de conocimiento entonces es el momento en que lo convirtamos en un laboratorio para generar educación hacia el futuro y hacia la sostenibilidad por acá creo que me indican que se nos ha acabado el tiempo yo los voy a amarrar cinco minuticos más acá les agradezco a todas y todos quienes han permanecido en este espacio su asistencia su atención nuevamente agradezco la invitación agradezco compartir este escenario con estas maravillosas y este maravilloso panelista y les voy a pedir por último en 30 segundos algo muy corto cómo nos articulamos academia entidades públicas sector privado proyectos un proyecto de ciencia tecnología innovación divulgadoras científicas sociedad civil cómo nos podemos articular para generar procesos que permitan que la educación de verdad constituya una herramienta para hacer sociedades más sostenibles y invito a iniciar en este orden perdón mucha experiencia en este tipo de conversaciones si somos se nota la vasta experiencia ok pues a mí simplemente lo primero que se me viene es algo que lo que estamos tratando de desarrollar al interior del CIATA es apostarle a los objetivos de desarrollo sostenible es generar todo este tipo de trabajo colectivo y cooperativo en torno a esos objetivos de desarrollo sostenible y mucho de lo que está haciendo el proyecto del área metropolitana del Valle de Aburrá liderado desde el punto de vista de brazo académico por la unidad Eafit y otros actores es tratar de apostarle elementos para efectivamente cumplir con estos objetivos muchas gracias bueno un parto de alguna manera de lo que dice el doctor Daniel y es ya tenemos unos instrumentos y digamos que para ser concretos y tener esas victorias que todos necesitamos yo parto que la articulación debe de darse con una ruta que ya está establecida en el distrito que es el plan de desarrollo Medellín te quiere esa es nuestra visión eso es lo que construimos todos los actores que estamos representados en el territorio y eso es lo que nos va a demarcar también lo que viene ese plan de desarrollo está permeado por las diferentes políticas nacionales internacionales los ODS por supuesto hacen parte de ese plan de desarrollo pero también las que tenemos en el distrito y ya empezamos hay que decir cómo nos vamos a articular yo creo que ya nos venimos articulando seguramente vamos fortaleciendo esos lazos en el tiempo pero lo digo esta administración desde el día uno empezó a decir necesitamos llamar a las universidades a los empresarios a la sociedad en general a todas las expresiones pero sobre todo a las comunidades para que trabajemos en equipo y nosotros lo empezamos a hacer en diferentes enfoques desde la secretaría y partimos de una palabra muy bella de un valor de la confianza porque confiamos en las capacidades nos sentimos orgullosos de eso que hemos construido por tantos años y eso es lo que es Medellín una ciudad en la que podemos confiar y están dados todos los medios para articularnos y lograr esas victorias que necesitamos en el plan de desarrollo Medellín te quiere Bueno, yo empezaría con algo que tú mencionaste ahora y es que Medellín es una escuela es un laboratorio y si uno pudiera encontrar una buena receta creo que hemos coincidido en varias cosas primero los momentos más oscuros de Medellín hemos salido de esos momentos oscuros conversando estableciendo un diálogo multisectorial transdisciplinario de todos los que somos distintos nos hemos sentado a conversar mirándonos y construyendo un proyecto de futuro a largo plazo también de largo aliento que sea capaz de estar por encima de los intereses de un sector en particular entonces yo creo que esa es parte de la fórmula creo que incorporar los aprendizajes las lecciones que hemos tenido los casos de éxito y también donde nos hemos equivocado para iterar y encontrar pues nuevos comportamientos nuevas estrategias de ese laboratorio incorporar esas herramientas de análisis del SEATA que hemos mirado hoy con detenimiento pero también hay otras que son valiosas incorporar eso que nosotros hemos desarrollado en el tiempo y creo que también transversalizar todo ese proceso de ser una escuela de educar y de ir aprendiendo de esas lecciones creo que son componentes de esa receta para ese laboratorio de educación ambiental sostenible y regenerativa que tendría que ser y que ha sido durante un tiempo Medellín Bueno Juan y finalmente yo también estoy de acuerdo con que hemos avanzado en la articulación concretamente como ciudadanía y como sociedad civil necesitamos más flujo de información y más flujo de conocimiento como parte del sistema en el que hacemos parte y retroalimentaciones constantes de todas las interacciones que estamos teniendo poder lograr la confianza que con el tiempo se ha ido quebrando y se ha ido fortaleciendo pero la confianza como lo menciona la secretaria implica esas relaciones mediadas por una información constante que las comunidades no seamos las receptoras finales de una cadena donde solo recibimos o damos pero no entramos en la interacción que tenemos todos los actores entonces sería básicamente eso muchas gracias nuevamente muchas gracias a ustedes muchas gracias a este público que nos ha acompañado un aplauso agradecemos a nuestros panelistas por las reflexiones compartidas en este conversatorio de la segunda jornada de Expueducación titulado la educación como herramienta para la resiliencia climática construyendo comunidades sostenibles sostenibles